Para salir como yo salgo, tenéis que darle justicia al botón el go. Qué mentiroso que eres. Mira cómo voy. Primero ya. Bueno, ahora me ha adelantado uno porque ha hecho lo mismo que yo. Tío, tío. A ver, chicos. Creo que lo consigo así. Un poquito de maniobra así. Me cago. Un poquito de maniobra así en diagonal. Un poquito de maniobra así en diagonal. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ir por un mismo lado, macho, cabezones. Por un mismo lado. No vayáis todos juntos. Y otra vez. Y otra vez te van a atascar aquí, tío. Kaku va primero. Venga, toma. Tira para adelante. Kaku va el primero. ¿Kaku primero? A por Kaku. El primero, hermano. A por Kaku. Lo tenías que decir, hermano. Lo tenías que decir y se dijo, ya está. Y se dijo. Lo tenía que decir y se dijo, ya está. He hecho el trabajo. Sube pa' arriba. Sube un poquito así. ¿Por qué no sube esta mierda? Empújame, Pepi. Me cago en la leche. Empújame. Empújame por detrás. Empujadme un poquito por detrás. Ahora no me empujáis. Yo no recuerdo que esta partida fue así. Que fuese tan difícil subir para aquí, con esta mierda. No sé, yo creo que estuvimos dándole por Kaku y a Kaku un montón. Sí. No, que va. Que va, que va. ¿Quién es el que está dando la vuelta? Hostia. Hostia. Que me está empezando a subir así un... Un erdol por aquí, por el cuello. Madre mía, hermano. Me está empezando a subir un erdol así por el cuello. ¡Uf! ¡Eeeeh! Bueno, pues, niño pequeño. No, niña pequeño. ¡Mierda de camión! Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Voy a ponerme por aquí. No queráis tener problemas conmigo. ¡Aparta! ¡Cabos, madre! ¡Todo una por ser! ¡Todo una por ser! ¡Y me tira el otro! De verdad, chaval. ¡Chaval, chaval! ¡No, no! ¡Maldito Nefarius AP! ¿Cómo? ¡Viene tu Nefarius AP! ¡Aaah! ¡Con esquivarte! ¡Con esquivarte! ¡A ascendir de la tribuna! ¡No! ¡Otra vez! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué pringao! Chavales, ¿por qué no puedo disparar con esto? ¡Hasta, chaval! Me caen dos peces en el final, hermano. Dos peces. Voy último. No pasa nada, Nefa. No pasa nada, hermano. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡El Caco, tú! ¡Míralo! ¡Boo, bo, bo! ¿Qué ha pasado, Caco, hermano? No me jodías tanto en la otra partida, eh. No me jodías tanto en la otra partida, eh. Estábamos sin… Estábamos sin… Estábamos sin… ¡No, no, no, estamos en paz! ¡Que lo sepan, no, estamos en paz! ¡Reventa la cabeza, carajo! ¡No estamos en paz en ningún momento! ¡Paj! ¿Quién le ha dado golpes al teclao? El Caco. El Caco. Se ve. Mira, vi a ir a tu casa a reventarte. Mira, vamos a ir todos a por Caco. Todos a por Caco, que no cambie de cosa. Que no cambie de coche, por favor, tío. ¡Ya me he quebreado, ya me he quebreado! ¡Toma! Que no cambie de coche la mierda seca del Caco, tío. Es que voy a luchar para que no cambie de coche en ningún momento, Caco, te lo juro. Es que me da igual quedar tercero, último o quinto. Me da igual. Es que no vas a pillar a tu coche, Caco. De verdad te lo digo, tío. ¡Caco, ¿dónde vas, Caco? ¿Dónde vas? Esto me aparta, jefe. Nefa, nos aliamos, ¿eh? Nefa. Gracias, que lo hayas ido. Caco, aliarme contigo va a jugar en mi contra. ¡Cabón! ¿Quién me ha empujado? ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien hecho! Que se nota ahí quien manda aquí. Míralo, tío. Ve cómo me va a jugar en contra. ¡Pues, tío! Mira, solo os digo una cosa, cháfate. ¡Solo os digo una cosa, Caco! ¡Como te pillan la mierda! Mira el defa, mira el defa, mira el defa. A mí es que me da igual perder. Yo voy a por Caco, tío. Es que mira, no quiero que cambie. Sí, tío. Mira, mira que backflip, mira que backflip, mira que backflip. Pues no ha salido tan bien como esperaba. ¡Hola, Caco! ¿La peña juega a no chocar? ¿A qué juego estáis jugando? ¿A qué juego estáis jugando, desgraciados? ¿A qué juego, hermano? ¿Os trae ese camión? ¿Quién juega a este juego a no chocar, tío? Lo divertido es chocar, literalmente. ¿Quién era ese, Caco? ¡Ojo a mí, Caco! ¡Mira, Caco! ¿Ahora es el Nefa? ¿Qué tal, Nefa, compañero? ¡Nexus! ¡Nexus! ¡Uy, cómo jode! ¿Cómo me has hecho tú antes, Nefa? ¿Qué me has hecho tú antes, Nefa? ¿Me has hecho lo mismo? ¿No es igual antes? Perdona, caballero. En ningún momento he incorrumpido la marcha de tu circuito. Vaya, Nefa, qué lástima, eh, que... ¡Aparta, jefe! ¡Qué lástima, eh, Nefa! Que antes me lo hubieses liado tú a mí. ¿Qué se siente al ser uno más en la cadena de montaje que es la vida? ¡Míralo, míralo, Nefa, míralo! ¡No me lo creo, tío! ¿Qué tal, compañero, Nefa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¿Tienes miedo a las alturas? Pues toma. ¿Por qué estás dando vueltas por ahí? ¡Joder! ¡Mira, al caco, mira, al caco, mira, al caco, mira, al caco! ¡Qué pesadilla! Mira, te voy a banear de por vida. De por vida. Ya va, chica, tío. ¡Hostia, tío! De por vida lo voy a banear, tío. Tú no puedes banear a nadie, caco. ¡Hombre, qué tal, compañero, Nefarius! ¡Hombre, al caco! ¡Hombre, mira, al caco, tío! ¡Qué mierda de juego, tío! ¡Qué asco de camión de mierda! ¡Voy a jugar solo! ¡Solo! Yo, exclusivamente, para joder a caco y a Nefa. ¡Solo! Eso, eso, a mí déjame. A mí la verdad es la verdad que me enfadéis. He recapacitado, he respirado. Yo no, pues yo no, Nefa. ¡Uf! Gracias, Nexus. Caco, piensa que de los mejores sitios son las peores personas. Y Nexus es muy malo. Ahí lo ves. Muy malo, es que es muy malo. Es que... ¿Para qué la ender... ¿Vosotros antes qué, desgraciaos? ¡Exacto! Para las personas. ¿Qué? Pero si Seve también te estaba... Bardeando. Pero si Seve te estaba bardeando también. Ahora que tengo el poder, ¿eh? Voy a tirar a todo el que me encuentre por delante. ¡Uy! Es que me da igual la vida, tío. Es que voy sola por caco y por Nefa, por liármela antes. ¿Qué? No te odies tanto ahora como antes. Hay que hacías... ¡Hee, hee, 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 hee! Tío, no te odies tanto, ¿eh, Nefa? No te hace tanta gracia, ¿eh? La verdad es que ganar o no una partida para mí es insignificante. Mentira. Yo solo aprecio los pequeños detalles que te da la vida. Como disfrutar de esta noche y estas pistas. Y claro, te deciden mis amigos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué pasa, Caco? ¡Hombre, Nefa! ¿Qué tal, compañero? ¡Hombre, Nefa! Espérate que marisa te va a dar. ¡Qué majo! Estás apartándome cuando había un peligro en la carretera, de verdad. ¡Uy, qué suerte! ¡No, me ha cambiado de coche! ¡Me cago en mi! ¡Machia, Nexo! ¡Me ha cambiado de coche! ¡Qué pena! Sí, igualmente os puedo joder, igualmente. Así que no me toquen los huevos, ¿eh, Caco? ¡No acelera, hijo mío! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Me he caído! ¡Voy a tener que volver! ¡Vaya, Caco y Nefa! ¡Justo os tengo delante! ¡Vaya, qué lamentable! ¡Yo te dejo ahí con Caco! ¡Por aquí, eh! No te preocupes, hermano. Recupero la marcha. Todos a por Nefa y a por Caco. Es que no quiero nada más, hermano. ¿Pero a mí por qué? Porque me has jodido antes, Nefa. ¿Qué dices? ¡Hombre, tengo aquí a mi amigo Nefarius! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo Nefarius? Bien. ¿Cómo te encuentras en el bondadoso día de... ¡Apa, pa, 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 pa! ¿Qué tal, Nefa? ¡No te guardo rencor! ¿Cómo he sobrevivido a eso, hermano? ¿Cómo he sobrevivido a eso, hermano? ¡No te guardo rencor, Caco y Nefa! ¡Me voy a hacerse llevar eso! No te guardo ningún tipo de rencor, Caco y Nefa. A mí me pides, te apuntas el nombre que hay que estar con el antiguo, ¿eh? ¡Ah, ese sí, a ese sí! ¡Qué pesado, ese! No te guardo ningún tipo de rencor, Caco y Nefa. No te preocupes, hermano. Yo haría lo mismo. ¡Mierda, mierda! ¡No, tío! ¿Tú, Lexus? Ah, no, vale. ¿Qué? Nada, nada. Todo coche hay que frenar que están llegando muy rápido. Hombre, Caco, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Qué suerte, tío! ¿Todo bien, Caco? ¿Todo bien? Sí. ¡Hombre, compañero Nefita! Si estamos ya todos aquí, hermano. ¿Qué tal? Yo paso con vuestro permiso, ¿eh? Que tengo que entregar... ¡Qué alegría, qué alegría! Que tengo que entregar un paquete, paso, ¿eh? ¡Ah, que Caco me quiere trollear! ¡Qué carojo! ¡Qué mono es, Caco! ¡Qué mono que es! ¡Mira, para abajo, tonto! Mira, es que me da igual. Es que te voy a poner ahí la barricada de Mordor. ¡Oh, ponme la barricada! ¡Hala! ¡Hombre, Nefita, compañero! ¿Qué tal? ¡Ah, aparcado! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me cago en...! Caco, no te cabrees, si no te los quieres, si no te cabreas, vivirás mucho más. Debe. Lo quiero vivir, lo quiero matar. ¿Qué cojones es esto? Eh, mira, Caco, que sepas. Que no vas a cambiarte de ese camión. Por encima de mi cadáver te vas a cambiar ese camión. Por encima de mi cadáver frío e inerte. He pesado lo de los camioncitos. ¿Queréis cambiar del coche? ¿El coche ya de una vez? ¿Pues no es cierto el coche ya? ¡Salud, mira, mira, mira! ¡Hola, Nefita! ¿Qué tal, compañero? ¡Ujú! ¡Hoyas, te he tocado el techo! ¡Ujú, me has peinado, chaval! ¿Podemos modificar la trayectoria de esta colisión? Podemos, hermanos, podemos. Y lo conseguimos. Y tenemos que cambiar la colisión de esta... ...de esta colisión. Eh, bueno. Oye, voy a entregarle este coche ya, que es una mía. Me tiene hasta la pija. Eh, voy a llegar hasta final. Ahora sí, como podéis comprobar. Ahora voy a conducir perfectamente, sin chocar a nuestros compañeros. Chicos... Al ver, lo llevamos en EF, ya verá. ¿Estáis con el camión vosotros todavía? ¿Quién va volando por ahí, Kaku? Espero que sea. ¿Podemos modificar esta trayectoria, hermanos? ¿Podemos modificarlo un poquito así, así, así? ¡Oh, Kaku! ¡Oh, Kaku! Mira, 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 mira. Mira los dos, mira los dos, mira los dos. Mira los dos... Nefita. Y el cacocito, míralos. El coche Rampa lo tengo amargado. El coche Rampa. Hombre, compañero Nefa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? La verdad es que estoy teniendo una maravillosa aventura. ¡Oh! Es lamentable lo que le acaba de suceder No sé, ¿de qué me estás hablando? Qué guarro, qué tío más asqueroso ¿Qué pasa, Kaku? Que en medio de la carretera se está bien, ¿no? No sé, ¿verdad? Me he quedado ahí, ¿qué quieres que le haga, tío? Pues avanza Sí, claro, en el tiempo No, hombre, ¿con qué me he chocado? ¿Con qué me he chocado? Oye, voy a quitarme este coche ya, me tiene hasta las narices ¡Hijo, Kaku! Hijo, eh, tío, los camiones ¿Queréis cambiarlos ya de una vez? Pesaos con los camiones, es verdad Son muy pesaos Qué pesaos con los camiones Y estaban al acelerado haciendo eso, ¿sabes? Mentira, yo nunca haría eso Mis vivísimos amigos ¡Qué caco! Qué pesaos, se venís, tío Qué pesaos que eres, tío Qué pesaos que eres, tío Muy pesaos, tío ¡Me cago! Hostia, madre mía, esto ha salido volando Si le podemos trolear, sí A vosotros mismos os podéis trolear Otra cosa Como no os troleís a vosotros mismos, hijos míos No sé yo a quién vais a trolear ¡Vamos pa'lante! ¡Tira pa'lante, camión seco! ¡Vamos, Lefa, espabila! ¡Tú, eh, loco! Voy a pasar por aquí Porque hemos visto que el sistema de vuelo Está claramente bugueado ¡A ver! ¡Claro! Vamos a pasar por aquí ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego, Lefa! ¡Dejarme pasar la alta! ¡Ojo, ojo! ¡Uy! ¿Por qué está tan invisible que si no? ¡Carval! 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 ¡Este! 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 ¡Toma, José! Hostia, este mal se lo ha explicado, ¿sabes? ¡Hombre, Nefita! ¿Qué tal? ¡Hombre, compañero! ¡Ah, no, no era yo ese! ¡Hombre, Nefita! ¿Qué tal, compañero? ¡Pues muy bien! ¡Uy, que nos han caído! ¡Que nos han caído, tú! ¡Estáis bien, chicos! ¡Ah, tío! ¡Gracias, Sebe! ¡Gracias! ¡Pues, tío! ¡Hos he visto tascados y digo, bueno! ¡Voy a echaros una mano! ¡Oye, compañero Nefa! ¡Dime! ¿Tú ves Nefa por todos los lados, eh? ¡No, hombre! ¡A ver, el chaval este que está empujando es que me cago en la leche! ¡Ese! ¡Fly Thing! ¡Vale! ¡Borrar a ese chaval de la crew! ¡Borrarlo porque es muy pesado! ¿Está más bien? ¿Está más bien? ¡Ojo, ojo, Kaku! ¡Ojo, Kaku! ¡Qué fuerte! ¡Aquí me quedo, Severete! ¡Aquí me quedo! ¡Me he encontrado! ¡Kaku, hay que darle al salto! ¡A tu casa, Severete! ¡Joenexu, tío! ¿Qué te ha pasado ahí, hermano? ¡Hombre, Kaku! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, compañero? ¡No te vayas a caer de cuidado, eh! ¡Kaku, mira eso, Kaku! ¡Aquí hay coches que van muy rápido! ¡Hostia! ¡Miradlo, Kaku! ¡No se caen, tío! ¡He caído volando, tú! ¡Hostia, el otro, tío! ¡Vamos a la venta! ¡Hasta luego! ¡Quedamos abajo, eh, tú! ¡Uy, tío! ¡Es fácil, bro! ¡Yo me doy por vencido! Mira, Nefa. Una cosa te digo. Una vez, todos los demás, se ha pillado otro coche. ¡Ya! ¿Y tú sigues teniendo ese? Ya, ya. Ya, sí, estás mal. Que todos los coches me mandan por fuera, tío. Lo siento, César. No, pero se puede, eh. Porque yo lo he hecho... La última vez lo hice. Porque te dejamos, Kaku. Porque te dejamos, Kaku. Porque te dejamos. ¡Joder, Nexus! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Que llega! ¡Que llega el desgraciado! ¡No, que va para allí! ¡Páselo! ¡Toma! ¡Tío, tío! ¡Ay, qué padre! Bueno, Nefa. Que no llegue Nefa. Nos queda Nefa todavía, chicos. Gracias, chicos, por el apoyo. ¡Precita! Y me... Se me... ¡Joder, backflip! ¡Ostras! ¡Que llega! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! Si me echáis, me piro de la actividad. ¡Que llega! Si me echáis, me piro de la actividad. Lo han echado. ¡Lo han echado! 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 ¡Ha sido el... el... el que algún día! ¡HASIDO TU! ¡FEVERETE! ¡Jajajaja! ¡Que se va el tío! ¡Toma ya otra! ¡Jajajaja! ¡Toma he rayado ese pie de... ¡Jajaja! ¡Que hater que es! ¡Jajaja! ¡Jajaja! En el pasado te digo que hay otro chaval que tampoco tiene camión todavía. ¡Exacto! ¿Y se ha pirado? ¿Se ha pirado? No. No se ha pirado. Míralo. Ahí está el tío ahí con su camión todavía. No ha dejado mascar a nadie. Ahí está con su camión. Míralo. Intenta trolear. Exacto. ¡Vaya! Me choco. Míralo el tío. ¿Y se ha pirado? No. Sigue con su camión. ¿Por qué? ¿Por qué? Gente como él. Son gente que queremos en la tribu. Gente como él. ¡Jajaja! Os voy a reventar. ¡Ojo! ¡Tenemos RPG! Sabéis lo que pasa con mis RPGs. Uy, que son marcados de esos, ¿no, tío? Guiados, sí. Ojo, que estos son de esos de marcar objetivos, eh. Y más de uno seguro que se choca porque no sabe llevar muy bien el avión, eh. Ya te lo digo yo también, eh, compañero. Eso te lo confirmo yo automáticamente ahorita mismo, ¿vale? Vale, hermanos. Solo hay que apuntar y disparar, ¿ok? Yo voy con la pegada, la verdad. Me sobran los lanzacuetes. Joder, va fuerte el chaval este. ¡Ojo que vienen! ¡Ojo que vienen! Va tan lagueado esto, bro. ¡Ojo! Ha muerto uno ya. Perfecto. Bro, ¿dónde están los... Míralo. ¡Ojo, bro! Encima, 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 encima. ¡El primero! ¡Hostia! ¡Bro! ¡Va a pasar uno rozando, loco! Sí, sí, emite a mí. Y se estampa ese. Claro, es que lo bueno es que... Vale, vale, ese, ese. ¡Buah, bro! Me acaba de reventar uno, tío. Sí, sí, es complicado, eh, es complicado. Y además, habiendo tanta gente, tío, es complicado, eh. Pero me ha pasado arrasando, ¿eh? Por encima. ¡Fum! ¡Uh! Quedan tres solo. Hay algunos que lo juegan bien, eh. Quedan tres, quedan tres. ¿Vale? ¿Se lo tengo? Cuidadito, eh. Cuidadito por donde lo pilláis. ¡Ojo! Bro, si consigueses bajar a la plataforma abajo, eres inmortal. Hostia, es verdad, eh, tío. Eres inmortal por los palos. Este chaval está por aquí. Míralo, míralo. ¿Vale? Ok, 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 ok. Lo tenéis, lo tenéis, chavales. Aquí, aleatorio. También hay que disparar un poco aleatorio, eh. Sí. ¡Buena! Y muere, 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 muere ya, muere ya. Ese muere. Pero que sean guiados no mola, tío. No, es que si no son guiados, chaval, te digo yo, qué suerte. Habría que ir a por el chaval ese, eh. ¿Esto? Sí, hay un chaval que se ha quedado ahí, eh. ¿Quién es el que falta? Todos no, o qué? No, hay un chaval ahí, AFK, tío. No me fastidie, bro, en serio. Ah, no, 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 está afk, no, está afk. Está pillando el avión, está pillando el avión. ¿Y quién le está tirando bengalas? Pues no sé, tirarle bengalas, jugar sin la palma abajo. Tratadlo con el misil, a ver si le dais. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Va todo lagueado, eh, chaval, este, tú. Está muerto. ¿Cómo está subiendo para arriba desde el tirón, bro? O sea, what the fuck, tío. Bro, que no le dais. Madre mía, lo lagueado que va, chaval. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Lo lagueado que va, ¿sabes? Va lagueadísimo, tú. Va súper lagueado este chaval. Vale, chaval. Vale, chaval. Hoy va. Ahora nos toca a nosotros ser los aviones. Ronda ganada, ronda ganada. Ok, está bien, está bien. Que dan dos rondas más, no os preocupéis. Está controlado, eh. Yo creo que está controlado. Tenemos aquí varios pilotos expertos, como es, por ejemplo, Kaku. Experto de excavadoras. La verdad es que está bastante bien. Bastante, bastante bien. Mirar en agujeros oscuros a Kaku. Kaku, experto en piloto. Lo he comprobado, lo he comprobado. Se le da bien mirar en objetos oscuros. En pozos oscuros. Se le da bien. Muy bien. Sí, sí. Eh... ¿Tenemos también a Seve? ¿Qué pasa? ¿No estáis mirando la partida, Seve? No, tío. Entra a la partida. No sé, soy un melón para hacer eso. No sé cómo es. Me cago en la leche que me ha dado, tío. Me cago en la leche que me ha dado, tío. Gracias, Nefa. El Diego este me cago en su madre en la calda. Te lo juro, tío, eh. Me ha reventado con su avión, tonto. Me ha reventado con su avión, tío. Qué, tío, más tonto, de verdad. Joder, tío. En serio, macho. Yo no voy a recoger las... ¿Eh? Que no voy a recoger las ruedas, tío. Así tienes más posibles de matarlos. Tío, un tonto me ha reventado nada más empezar, tío. ¡Uy! Me ha chocado y me ha matado, ¿sabes, tío? Cojones, fita. Me he cargado todo, pero me han matado. ¿Nexo, estás viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo tu pantalla. Prepárate, hermano. Prepárate porque se viene. Cuidado, Nefita. Cuidado, Nefita. Uy, uy, uy. Cómo ha esquivado eso, mi niño. Cómo ha esquivado eso. Cómo se nota que ha venido del mejor piloto. Ha venido del mejor piloto. O sea, yo. Pero me están tirando 200.000 misiles, hermano. No, tío. No. Venían demasiados, tío. Porque el tonto ese me ha matado. Bueno, si no, tío, es que me descargaba todo. ¡A más, Zuki! ¡Zuki! Tienes que ser súper rencorosa. Eres como Elsa de Frozen. Como Elsa. Mira como tiene todo el mejor partido, ¿sabes, tío? Parece un mosquito que ha picado a Iron Man, ¿sabes? No. Azuki, tienes que ir a la diana, eh. ¡Uju, ves, si no para antes! ¡Madre mía! ¡A al pozo! ¡Al pozo! ¡Mira el misil! ¡Mira el misil! ¡Ay! 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 ¡Uju! como controla la tía mira como controla la tía mira como la persiguen es que solo está huyendo hay que atacar también a Chucky al pozo ojo que ahora se que juego no, no, no puedo jugar no, 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 estoy en el avión ¿en serio? sí a no ser que esté jugando solo a no, no que ahora que es listo ahora que es cuando te empujaré ahora que es cuando te empujaré lo han matado te voy a disparar a él te meto con el misil desgraciado te meto hostia, hostia, hostia ese ya a la mierda ese ahora que, ahora que Diego, eh ahora que eh, ahora que uh, uh Dios, me ha apaginado mira, se ha matado el tío se ha matado le ha podido la presión le ha podido la presión seguro, tío le ha podido la presión no está la plataforma, tío no hay plataforma la han quitado oh, toma toma, no no porque se me la ha caído toda esta mierda, tío no sé, a mí también, eh la choque está aquí tirada a choque trabaja, azago, hija mía mira la tía durmiendo aquí la tía está, mírala mírala durmiendo no hace nada, macho todos aquí disparando misiles, tío la tía durmiendo ahí muerta, sí creo que está muerta, eh mira, por sebe, por sebe, por sebe míralo, míralo hostia, chaval a ver si está muerta, neclus no, no, yo paso de tocar muertos, tío Dios toma, tiraco ojo, buena, buena disparando en planas rápido, ¿sabes? no, tío, me dan un por detrás vamos por detrás uno a uno, una, no te preocupes, hermano uno a uno es que aguantan más de un tiro estos aviones, eh ojo tira, uno sí ojo, que ahí va míralo, míralo, míralo uy, 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 uy que sebe uy, que sebe que quiere no, 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 no Te he visto en el suelo y ya está un poco loco. Es que me la juego, ¿eh? ¿Cómo me la juego ahí al borde, eh? Estoy corriendo al borde en plan kamikaze, ¿sabes? Cómo juego, cómo juego, chavales. No, esta es héroe que le mete un misilazo que no quiere todo. A ese le mato, a ese le mato. Pasa una captura guapa, Nexus. Posa, pósame. Pasa para la cámara, Nexus. A ver si te pillan una captura guay, Nexus. Vale, ¿quieres que pose? Posa, pasa. Exacto. Saca lo mejor de ti. Como saque lo mejor de mí, no cabemos aquí. ¡Ojo! Creo que lo he pillado, creo que lo he pillado, eh. Creo que lo he pillado, eh. Creo que lo he pillado. Qué misiles, qué misiles, qué misiles. ¿Quién me ha disparado? Mira el tonto este que se ha matado de sí mismo. ¡Que soy inmortal, chaval! Me ha intentado meter un misilaco no ha podido. ¿Por qué? Porque soy de acero. Soy del material. ¡Ujo, madre mía! ¡Se han estampado! ¡Se han estampado! ¡No te creo! ¡Qué pringados! ¡Qué pringados! ¡Qué pringados! ¡Pero qué pistolón! Hombre, estos son pistolas de las antiguas. Somos pistolas piratiles, chavales. Eso es un Winchester Hot. Del 84. ¡Vamos, hermano! Yo no quiero conducir, eh, chavales. Que ya sabemos que el tonto siempre muere. ¡Ostras! Se ha caído de allí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, piratillas! ¿Quieres que tú conduzcas yo? ¡No! Me he caído al agua. ¡Lachuki! ¡Madre mía, todos muertos! ¡Lachuki conduce! ¡Lachuki conduce! ¡Lachuki conduce! ¡Lachuki espabila! ¡Lachuki espabila! ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube por la jalera? A la F, a la F. ¡Lachuki! ¡Lachuki, tira para delante! Ya estoy, ya estoy. ¡Lachuki, está dentro! ¡Lachuki, lo que ha caído! ¡Se cae del otro! ¡Mira, mira, mira! ¡A última hora viene el tío! ¡Lachuki, déjame conducir! ¡Lachuki, déjame conducir! Bueno, te oirá de todo un roto. Zuki, 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 déjame Solo tengo 6 balas de esta mierda, eh, tío ¿Lo voy a pegar un palazo en la espalda, la Zuki? Yo 8, tío, vaya Bro, solo tengo 6 balas Capitán ¿Qué pasa? Un barco a popa ¡Arr, piratillas! El Capitán Nefita tiene control Ya estamos muertos ¿Qué te dejamos atrás, Nef? ¿Por qué estás nadando? No sé de qué me estás hablando ¡Que nade, que nade, que nade! ¡Hombre, al agua! ¡Que nade, que nade! No es mi problema Los veo, los veo Vamos, chavales ¡Pito, pito! ¡Ojo, el pito del barco! ¡Me estampo! Chavales, disparad, disparad Yo me escondo abajo, yo paso, tío ¡Ah, socorro! ¡Me estampo, me estampo, me estampo! ¡Adiós! ¡Nos abordan, que nos abordan! ¡Abordaje, abordaje! ¡He muerto! ¡Pero este juego está trucao! Se ve, tío ¡Adiós! ¡En la isla, en la isla! ¡Hay gente en la isla, chicos! ¡A la isla, chicos! ¡A la isla! ¡A ver! ¡Pero cómo muere la peña tan rápido, tío! ¡Ah, hostia! ¡Vamos a ver a Nefa! Estoy aquí conduciendo, mira, mira ¡Con eso, con eso! ¡Tengo dos balas, hermano! ¡Solo tengo dos balicas! ¡Tama, jepe! ¡Ojo! ¡Vaya tirado! ¡Vaya tirado! ¡Vaya tirado! ¡Vaya tirado como ha pegado, bro! ¿Lo han visto? Lo he visto, lo he visto Ellos tienen más cosas, tío ¡Cuchillo! Tienen, eh ¡Chavales, chavales! ¡Ese ha por ahí, se ha por ahí, chavales! ¡Que los tenemos, los tenemos! ¡Tenemos la isla conquistada, chavales! Han cometido un grave error ¡Pon tops al eco, pon tops! Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello ¡Ah, ya tenía! ¡Ya tenía, ya tenía! ¡Ojo, que hay una ahí! ¡Vama, jepe! ¡Bien, bien, bien! ¡Se ha caído al agua! ¡Al conductor Nexus, al conductor! ¡Es verdad! ¡Al capitán Barbosa, al capitán Barbosa! ¡Me lo han matado, me lo han matado! ¡Lo han matado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que tiraco! ¡Ostras! ¡Mira, mira cómo esquivo, mira cómo esquivo! ¡Mira, mira cómo van llegando! ¡Quedan dos, eh! ¡Yo estoy que va a coger el barco! ¡Yo estoy que va a coger el barco! ¡Tres, tres! ¡Quedan tres, quedan tres! ¡Tres, sí! ¡Sí, pero en el barco hay dos solos! ¡Oh, uno en el barco! ¡Uno en el agua, Nexus! ¡Uno de la derecha en el agua! Vale, lo tengo detectado, lo tengo detectado, chavales Está muy lejos, está muy lejos, así que hay que meterle a este ¡Vamos, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a conquistar esa isla de mierda! ¡Usted sabiendo que tenemos nosotros tú, tío! ¡Madre mía! ¡Le queman el barco! ¡Ahí, ahí, chavales! ¡Ahí, vamos! ¡El tío está trincherado con una ratilla, el tío! ¡Vamos, hermanos! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojito que van, eh! ¡Nexus! ¡Ojo, ahí está! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡No, eso es un cadáver! ¡No, no, no! ¡Está ahí detrás! ¡Ahí, ahí! ¡Usted lo he visto ahí! ¡Ondermono, ondermono, ondermono! ¡Vámonos! 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 ¡El Capitán Barbosa es el tripulante! ¡El tripulante es muy especial para todos! ¡Es lo que está pasando aquí, tronco!